¿Qué tipo de ADN necesitas de jugador para decir, bueno, cuento con esto para empezar a revertir la situación? Bueno, mirá, a ver, yo lo que creo, me gusta mucho el jugador agresivo, el jugador ganador, el jugador que viene y le da una impronta, también me gusta, es decir, el jugador agresivo no es el que marca solamente, el agresivo es el que juega, al que pide la pelota, al que trata de llevarse el equipo al hombro, así que bueno, lo que buscamos es jugadores que nos mejoren, jugadores, estamos buscando, hemos ido a buscar 10 jugadores de primer nivel, bueno, por H, por B no han podido venir, algunos no tienen otro trabajo, otros están en lugares donde no lo dejan, por H o por B, pero siempre cuando se busca es como cuando nosotros queremos comprar algo, siempre queremos comprar lo mejor, pero por ahí la plata que tenemos o la circunstancia hace que no podamos, pero creo que cuando vas a buscar siempre buscás lo mejor, y nosotros estamos buscando lo mejor para Independiente, y que trate de venir y nos ayude a tener un equipo con muchas más posibilidades, un equipo medianamente con más alternativas, así que desde ese lugar siempre buscamos los jugadores.